Pero ahora les vamos a presentar un musical, Karo, porque seguimos con la música peruana, seguimos con la peruanidad. Usted presenta el musical, yo presento el tema porque me siento totalmente identificada. ¡No, por Dios! A ver, ¿cómo es el musical? Amapolita de Araguay con el tema de Directo para Karo. ¡No me caso! ¡Venga! No me caso, no me caso, no me caso con cualquiera. No quiero, no quiero casarme con este chico interesado, porque a toda su familia le gusta solo el dinero. Me desprecian, no me quieren, porque yo no tengo plata. No me caso, no me caso, no me caso con cualquiera. No quiero, no quiero casarme con este chico interesado, porque a toda su familia le gusta solo el dinero. Me desprecian, no me quieren, porque yo no tengo plata. Pobre que se habrá creído que mi corazón no duele. Pobre que se habrá creído que mi corazoncito no cuesta. Yo no quiero un cariño que me ame con el alma. Pobre que se habrá creído que mi corazoncito no cuesta. Pobre que se habrá creído que mi corazoncito no cuesta. Yo no quiero un cariño que me ame con el alma. Pobre que se habrá creído que mi corazoncito no cuesta. Casarme no quiero, no quiero casarme así solita estoy feliz. Cantando, bailando, gozando, tomando paso mi vida sin tu amor. Casarme no quiero, no quiero casarme así solita estoy feliz. Cantando, bailando, gozando, tomando paso mi vida sin tu amor. Cantando, bailando, tomando paso mi vida sin tu amor. Importante, bailando, tomando paso mi vida sin tu amor. ¡Felcher de mi corazoncito no cuesta. Venga, bailando, 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 no 빼�, bag pedestrian en tu vida sin tu amor. Llegamos a la meta si podemos porque unidos somos más. Jaja, bailando, 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 bailando Más unidos. Hacemos más